De pronto llegó un miliciano gritando ¡Orden de que ataquemos! Ahora murmuraron los otros ¡Ahora! insistió el muchacho Ninguno se volvió Sentí una pena tremenda ¿Por qué no vais? Me miraron con sorda como si viera una mujer que no entiende Murmuré ¡Es la guerra! ¡Habras así! Porque eres una mujer Mujer, me remolí ¡Pues andaron! Echí, andaron Y luego todos incorporaron Y todos me siguieron saltando sobre los escombros Uno, un guardia de asalto envalentonado de pronto Me agarró de la mano y me empezó ¡Vamos, que no se viva! ¡Corriendo hasta aquella casa, María Teresa! Fue en aquel momento cuando yo comencé a sentir junto a mis pies Algo Algo como piedrecitas que caían Como esquirlas Eran las panas No les había ido nunca Por eso no sentía miedo Yo corría Corría como hacían todos los demás Hacía una casa con todo el techo desplomado sobre una cama de hierro Una mesa Los vasos desechos Una cómoda desventrada Un palancanero Era la pared, la estampita de la Virgen y encima el cielo Entonces, la guerra alcanza a todos Las explosiones de nuestros fusiles contestando Tenía una voz profunda La ametralladora que pusimos en la casita Me dio miedo Pero sonreía Al guardia de asalto Que me volvió a tomar de la mano Para saltar sobre los escobros ¡Vamos, tenemos que seguir! Y seguimos Pasamos corriendo otra vez Un territorio descubierto Donde sonaban esas esquirlas que no parecen peligrosas Llegamos a una puerta Entramos en un patio Al principio no me di cuenta Pero estaba cubierto de muertos Fuera sería la batalla Y ahí, junto a mis pies La muerte Toda la alegría que había recorrido mis venas Por correr junto a los milicianos en un sombrecio Me distuve para respirar Vi Junto a los muertos Caída y olvidada Una muñeca Cuando la perdieron las manos de la niña Luego, allá adentro, tienen a niños En qué barbarie nos habíamos envuelto Levanté la muñeca y la colgué en mi cinturón ¡Vamos, María Teresa! ¡Salvamos por aquí! Corrimos, dejando detrás el tiroteo Y salimos a un lugar de amigas Bajo ellos, un grupo de combatientes aguardaba ¿Qué? ¿Qué? preguntamos El rancho, compañera ¡Es la obra! Jamás pensé entrar en el Museo del Prado Bajando en el Museo del Prado Bajando una escalerilla insospechada A los lados de las salas altas A un precario refugio Arriba todo el museo es el Museo del Prado Estar en un pie de guerra Las ventanas habían sido protegidas por maderas y sacos terrenos Bombas, bombas sobre el Museo del Prado Sobre el de Liria, sobre la Biblioteca Nacional Sobre la Academia de San Fernando Bajo nuestros ojos, tristemente asustados, iba a comenzar el éxodo Con un temor casi religioso, vimos moverse hacia la luz aquellos cuadros extraordinarios Faltaba madera del talimar para hacer los cajones de los embalajes Y no teníamos camiones Los ferroviarios se encargaron de traernos la madera de unos almacenes Y el quinto regimiento y la motorizada del transporte y la protección Poco tiempo bastó para que las obras elegidas En primer lugar de la escuela española Estuviesen dispuestas para partir hacia Valencia Las meninas de Velázquez El Carlos Quinto de Viziana Estaban protegidos por un inmenso castillete de madera y lor Rafael detuvo la mano de un soldado que encendía un cigarrillo No, eso no Y habló con voz cortada de miedo Diciéndole a aquellos jóvenes combatientes Que casi ninguno sabía leer Que casi ninguno había puesto un pie en ese museo del Prado Diciéndoles que iban a partir hacia Levante Entre la niebla y el frío Que los ojos del mundo los estaban mirando Que el gobierno de la República Española Confiaba a su custodia un tesoro único Que el museo a ellos confiaron Había de responder ante la historia de las artes por defensores de la vida Se produjo un gran silencio Los motores se pusieron en marcha Ni una luz, ni un reflejo Poco a poco A todos se los llevó la niebla Y para aquel pueblo La guerra comenzó a escuerecerse El museo del Prado Pasó de las torres de Serrano de Valencia Al castillo de Ferellada en Gerona Y de allí, en camiones del ejército En medio de un éxodo calistísimo Cruzó la histórica extensión La frontera de Francia Pues bien A ninguno de aquellos seres destrozados A ninguna de aquellas mujeres Con los niños prendidos del cuello Se le ocurrió subirse a los camiones Para sentarse junto a las dianas de Cristiano Con los caballeros de delante Aquellos hombres y mujeres De pies incertibles y ensangrentados Que eran el pueblo español Pedían pasar la riqueza como sólo ellos Antiguos y magníficos Solían acertar Así, juntos Unos y otros Fueron camino del desfierro Los que de viejos miraron nuestra angustia No supieron entonces ver Que aquello no era la derrota De la República Española Y del pueblo español Sino era del sentido común De los países democráticos Que abandonaron España en esa lucha Aplausos 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 Aplausos